Ahora quiero a mi manera, ahora quiero que lo bailes a mi manera Vivo en Rusia y me siento contento de tocar la salsa pa' usted En mi canción aprovecho el momento de dar las gracias a su merced A Pablo Milanes y lo bamba, a Franklin Vázquez y Cano Estremera Son los maestros que por encima está, ahora quiero que lo bailes a mi manera Ahora quiero a mi manera, ahora quiero que lo bailes a mi manera Cultivando el ritmo, sembrando la cultura, oye nos sentimos feliz Bailando mi swing con la cintura, ahora represento a mi país Bailando mi tumbao suavecito, bailando mi tumbao pegadito Mueve la cadera de los pies, que yo te doy el mambo otra vez Ahora si llegaron los medales de CJ, óyelo Vaya ¡Vaya! ¡Caminado! ¡Suénamelo, Michel! ¡Caminado! ¡Llegaron los trombones! A mi manera 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 Ahora quiero a mi manera Quiero que lo bailes, quiero que las dos se quere Ahora quiero que lo bailes a mi manera Que yo te traigo la timba pa' que tú puedas bailar Ahora quiero a mi manera La mezcla de melodía y el ritmo Ahora quiero que lo bailes a mi manera La ausencia del sabor de los abuelos Ahora quiero a mi manera Si no te has enterado todavía es la locura Ahora quiero que lo bailes a mi manera Yo si tengo azuquita en la cintura Ahora quiero a mi manera Ven, 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 ven a bailar ahora Ahora quiero que lo bailes a mi manera Esta salsita bien rica señora Ahora quiero a mi manera El que la rompe, el que la componga Ahora quiero que lo bailes a mi manera A mi manera donde quiera A mi manera Ahora quiero a mi manera Pa' cualquiera Ahora quiero que lo bailes a mi manera ¡Oh yeah! 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 ¡Oh yeah!